Volkswagen es consciente de la importancia del segmento de los SUV en nuestro país y más concretamente del crecimiento de los todocaminos urbanos cuyas ventas se han multiplicado por seis durante la última década. Es aquí en donde entra en juego el Volkswagen T-Cross, modelo producido exclusivamente en Navarra para toda Europa y el mismo que se acaba de actualizar para estar en sintonía con el resto de sus hermanos. Ahora el pequeñín de la familia se ha vuelto más atractivo, mejorando su calidad interior e incorporando tecnología propia de segmentos superiores al tiempo que sigue ofreciendo un gran espacio de almacenamiento. La actualización permite al modelo alemán ganar en listosidad y no lo decimos por sus nuevos colores y sus divertidos nombres, sino por la presencia del sistema de iluminación con tecnología AQ-Light y los faros delanteros LED Matrix. De esta forma el T-Cross será mucho más reconocible por la noche. Ahora, además, también puede proyectar luz desde los espejos retrovisores y el renovado paragolpes delantero incluye luces diurnas novedosas. En cuanto a la parte trasera, el cambio más destacado es la presencia de una línea iluminada en el portón trasero que une los nuevos pilotos con diseño 3D en forma de X. De puertas para adentro, la marca apuesta por un nuevo diseño para el salpicadero que incluye una pantalla táctil central de 8 pulgadas, salidas de aire rediseñadas y un panel para el climatizador que pasa a ser táctil sin olvidarnos del cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas. Al igual que en el caso del Volkswagen ID.3, la marca alemana ha escuchado a sus clientes y por ello apuesta por unos materiales de mayor calidad, de manera que ahora nos encontramos con superficies más blandas y texturas más suaves en el habitáculo. A nivel de habitabilidad, el Cicro sigue siendo uno de los modelos más destacados de su segmento, ya que nos permite viajar en las plazas delanteras con mucho espacio, mientras que en las traseras dos adultos podrán acomodarse sin problemas. Aquí sale a reducir la banqueta con ajuste longitudinal, ideal para ganar espacio para las piernas en caso de viajar con ocupantes en las plazas posteriores o bien priorizar la capacidad de carga en el maletero. Al volante es un coche al que rápido te acostumbras, transmite seguridad y proporciona un buen confort de marcha. Por ciudad es un vehículo agradable de utilizar, especialmente si se marcha asociado al cambio automático DSG de 7 velocidades, ofreciendo una buena visibilidad y un buen puesto de conducción en el que acomodarse fácilmente. Fuera del entorno urbano sale a reducir un nivel de estabilidad elevado y en las carreteras de curvas cumple a las mil maravillas gracias a un chasis muy bien ejecutado que se convierte en tu mejor aliado.